Buenas tardes, a ver si soy capaz de moverme por aquí sin destrozar nada. Hola, más que nada que el robondo es mío y si lo rompo me van a dar. Buenas tardes, mi charla se llama The Managed Lab. La idea es, lo primero que voy a hacer es introducirnos de dónde venimos. Nosotros venimos de un centro de investigación. En el centro de investigación tenemos una iniciativa educativa para estudiantes de facultad, de ingenierías y es lo que vamos a introducir un poco hoy, el trabajo que hemos estado haciendo y podéis ver que nuestra filosofía también es dejarlo todo primero en open source y hemos hecho algunas modificaciones mecánicas a nuestros robots y nuestra idea también es que la gente pueda descargarse y aprovechar todo eso de modo que también sea open hardware. El trabajo que os voy a presentar no es solo mío, es un trabajo empezamos a finales del 2006 y ha habido un montón de estudiantes involucrados y ha habido más profesores. Entonces yo soy un poco el coordinador de todos ellos, soy el primero pero ya veis que hay otra gente. Pues lo primero que voy a hacer es introduciros de dónde vengo. Yo vengo del Instituto de Robótica e Informática Industrial. Esto es un centro de investigación mixto entre la Universidad Politécnica de Cataluña y el CSIC. Todo el mundo conoce CSIC. Es el organismo español de investigación, es un organismo enorme, hay investigación en todas las ramas desde la literatura, la historia, a las ciencias físicas y dentro de las ciencias físicas a la robótica donde estamos nosotros. El Instituto actualmente cuenta con todo este personal, más o menos unos 18 investigadores con plaza fija, unos 10 postdocs, un montón de estudiantes de doctorado y de otro tipo de estudiantes y tenemos cuatro líneas de investigación básicas. La primera es control automático y aquí hay dos temas principales en la línea de control avanzado. La primera es control de redes de aguas y la segunda es control de pilas de combustible. Hay otra rama ya más robótica que se trata de robots paralelos. Entonces los robots clásicos son series, eso quiere decir que un grado de libertad está encadenado con el siguiente y está encadenado con el siguiente. Es un robot serie. Esta arquitectura de robots es un poco diferente y la idea es que tengan patas. A todo el mundo le debe sonar que estos son los típicos simuladores de vuelo. Los simuladores de vuelo y una plataforma, unas patas que van subiendo y bajando y la persona está aquí encima. La idea es que, de la gracia de este tipo de robots, es que con unas patas que sean menos robustas de lo que necesitamos en un robot serie, tenemos una robustez muy grande de la plataforma por eso se utilizan en plataformas de simulación de vuelo. Y las dos líneas que se encargan un poquito más de los robots tal como los conocemos. La primera es la de robótica móvil. Ya no hace falta anunciar más, se dedican a robots con ruedas y se mueven. Ahora están investigando en exteriores, después os enseño un poquito un vídeo. Y la línea donde yo pertenezco, que es la línea de percepción y manipulación, ahí tenemos brazos robóticos como todo el mundo entiende, y lo que nos dedicamos es a hacer percepción para poder interactuar con el entorno. Coger cosas, abrir, poner cosas dentro de cosas y últimamente, como ya os enseñaré, en vez de intentar interaccionar con el entorno cuando consideramos que el entorno es muy conocido o es rígido, lo que nos está interesando ahora es intentar interaccionar con el entorno cuando lo coge se deforma. ¿De acuerdo? Mira, ¿ves? Ya le he dado. Muy bien. Nada, un par de vídeos para que veáis que nos divertimos en el instituto. Estos son los últimos trabajos que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Esto es una plataforma robótica, se llama Teo, es un robot para exteriores, 4x4, y lo que hemos hecho es, hemos desarrollado un láser 3D encima, y lo que veis aquí es la imagen del láser 3D, ¿de acuerdo? En exteriores, ¿de acuerdo? Ahora el robot se está moviendo, vemos en la monitorización como se está moviendo también el robot, y ahora lo que va a hacer va a ser llegar a otro punto y volver a coger una imagen. El robot tiene este tipo de lásers, pero también tiene cámaras, hacemos todo este tipo de navegación en exteriores, ¿de acuerdo? El siguiente vídeo que os mostraré es de la parte que estamos haciendo nosotros, esto es un modelo 3D del entorno, de verdad, esto es el esquemático de un robot que está realmente, no es simulado, sino es un robot de verdad, y ahora veis que vamos moviendo el robot, tenemos un proyecto europeo, y el proyecto europeo va de monitorizar plantas, si después alguien está interesado podemos hablar un poquito, que es muy divertido, y veis en este vídeo un sencillo tracking de una de las hojas, ¿veis? Estamos sacando la posición y la orientación mientras el robot se está moviendo y la cámara está puesta en la mano del robot, ¿de acuerdo? Y este es otro experimento, aquí lo que estamos haciendo es intentar coger, estamos planificando para intentar coger estas piezas de ropa, son camisetas, y el vídeo tiene un problema en el códec, ¿de acuerdo? Y la idea es que planificamos las acciones, estamos utilizando técnicas de inteligencia artificial, para poder utilizar el sistema, considerando que las percepciones son bastante débiles y tenemos mucho ruido, por ejemplo, las percepciones en este sistema son una estimación de cuántos objetos hay encima de la mesa y su posición, pero en el vídeo se ve que muchas veces el sistema de visión falla, y dice que hay cuatro objetos cuando en realidad hay tres, por ejemplo, entonces somos capaces de planificar, aunque pase eso, y además las acciones que hacemos con el robot no son muy inteligentes, tenemos una mano de tres dedos, eso parece muy espectacular, pero cuando quieres ir a tocar ropa encima de una mesa no es realmente muy útil, ¿de acuerdo? Entonces nos pasa que cuando vamos a coger una prenda, a veces no la cogemos, y la acción de coger falla, y a veces cuando queremos estar muy seguro, vamos y la cogemos como muy un poco bruto, ¿no? Y cuando la cogemos un poco bruto nos pasa que a veces nos cogemos dos y hasta tres a la vez, ¿de acuerdo? Y si lo que queremos es separar una por una, pues este tipo de acciones que no son muy inteligentes no nos va muy bien, y la idea es que, bueno, somos capaces de llegar a hacer la tarea, aunque sea con este tipo de acciones un poco burdas. ¿De acuerdo? Esta es un poco la presentación de lo que estamos haciendo en el centro de investigación, y ahora os voy a motivar porque creamos el laboratorio de humanoides, ¿de acuerdo? Nosotros somos un centro de investigación, eso quiere decir que tenemos muy poco contacto con estudiantes de la universidad, y básicamente, bueno, si hacemos una simplificación un poco urda del sistema educativo, ¿de acuerdo? No os lo toméis a piedad de la letra. La idea es que nuestro público objetivo está aquí arriba, ¿de acuerdo? Nosotros queremos estudiantes que vengan a hacer su tesis, ¿de acuerdo? El problema es que cuando vienen a hacer su tesis, ya es un poco tarde, ya los cogemos un poco mayores, entonces es un poco tarde para encaminarlos, digamos, hacia el buen camino, y nos gustaría bajar un poquito y empezar a, digamos, a trabajar con la gente un poquito antes para que cuando sea el momento de hacer la tesis tengan un background mucho más grande y podamos hacer tesis mucho más avanzadas. Entonces, bajamos y decimos, bueno, también vamos a hacer tesis de máster, ¿de acuerdo? Cuando los estudiantes han acabado la carrera y hacen el máster, pues también pueden hacer su tesis de máster con nosotros. Y hasta pueden hacer su proyecto final de carrera, ¿de acuerdo? Y ahora últimamente tenemos un acuerdo con el Instituto de Educación en Barcelona y también, bueno, sabes, justo antes de acabar el bachillerato, pueden hacer un proyecto de investigación y también les damos un poco de asesoría en estos trabajos. La idea es que, ¿cómo vamos a conseguir estudiantes que vengan aquí si nosotros no tenemos contacto con los estudiantes, no los tenemos cada día en clase, no somos sus profesores, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, por eso creamos una actividad que estaba dirigida básicamente a estudiantes. Ya veréis que les damos una serie de robots, les damos una serie de proyectos. Los estudiantes van viniendo al laboratorio, de ese modo empiezan a perder un poco el miedo a la robótica, no sé por qué a la gente muchas veces le tiene miedo a mover robots. Pierden el miedo a la robótica, empiezan a ver un poco el instituto y la verdad es que tenemos mucho éxito, tenemos un montón de estudiantes y de estos estudiantes que vienen, hay bastantes que se quedan al instituto a hacer el proyecto, a hacer el máster y ahora ya empezamos a tener, digamos, estos estudiantes que al principio vinieron, algunos ya empiezan la tesis. Entonces, es como un logro importante porque el proyecto sirve para lo que pensamos. Bueno, os cuento un poco, porque yo creo que la gente tiene un poco de miedo a empezar en robótica. La robótica es inherentemente multidisciplinar, ¿de acuerdo? Un robot, cuando uno empieza a pensar en él, ve un mecanismo, ve motores, actuadores, sensores y tienes que poner tornillos por ahí y ponerlo todo. Una vez tienes eso, tienes que comunicar eso con el ordenador central, el microprocesador que te sirva y tienes que hacer la adaptación del señal, conectar y necesitas electrónica. Después necesitas, si haces algo un poco complicado, ya veremos que nosotros estamos poniendo no solo microprocontroladores, sino un Linux contero encima del robot, etcétera, etcétera. Necesitamos a alguien informático que nos haga cross-compilar el kernel para que no sé qué se cargue y todas esas historias. Y al final después necesitamos gente que lo mueva y que haga cosas y que se plantee tareas y lo haga. Y al final la cosa es muy multidisciplinar y la gente tiene que entender que uno no puede saber de todo, ¿de acuerdo? Y lo mejor es estar en un grupo donde haya gente un poquito de todo y nosotros lo hemos conseguido, después os cuento. Y hay un montón de tareas a hacer, el típico ciclo de control de la robótica. Hay un mecanismo que se tiene que controlar, se tiene que controlar, pero para hacer algo, entonces tenemos que percibir el entorno. La parte de percepción es importante. Una vez tenemos la percepción, tenemos que entender lo que está pasando para poder escoger una acción en consecuencia, ¿de acuerdo? Toda la parte de toma de decisiones, inteligencia artificial. Ahora en Europa la llaman cognition, está muy de moda la palabra. Y al final tenemos que volver a mover el robot y ir cerrando el ciclo, ¿de acuerdo? Y yo no sé por qué la gente lo ve todo muy complicado y al principio nos costaba bastante que viniesen, ahora ya cada vez menos. Pues bien, el laboratorio de humanoides es una actividad que creamos justamente con eso. Si me preguntáis por qué escogimos humanoides y unos robots con ruedas que son más fáciles, seguro que a alguien se le ha ocurrido. Nosotros ya llevábamos un montón de experiencia con muchos robots y no teníamos experiencia en humanoides. Entonces ya que nos poníamos a hacer algo, tenía que ser algo que además nosotros nos sirviese para aprender algo y justamente por eso decidimos coger humanoides. ¿De acuerdo? Y no robots con ruedas que estoy de acuerdo con vosotros, son más fáciles, no tienen el problema de que se caen, etcétera, etcétera. Eso nos ponemos de acuerdo muy rápido, seguro. ¿De acuerdo? Pero de eso ya sabíamos, en cambio de humanoides no, entonces pues decidimos empezar con humanoides. Entonces, como os he dicho, es un proyecto educativo, no estamos haciendo, hasta el momento no estamos haciendo nada científico con ellos. ¿De acuerdo? Nuestra idea fue, vamos a proponer a los estudiantes cuando vengan al laboratorio pequeños proyectos orientados a lo que vengan. Al principio vino gente de industriales que les gustaba la mecánica, los enseñaron algún proyecto mecánico que hemos hecho. Después vino gente interesada en hacer cosas en electrónica, en hacer placas, en conectar sensores, en hacer adaptación de señales de cosas, pues hicimos proyectos para este tipo de gente, informáticos, etcétera, etcétera. La idea es, viene un estudiante al laboratorio, le proponemos, decimos, esto es lo que tenemos, aquí te gustaría hacer, qué sabes. Entonces, a partir de lo que sabes y dónde quieres ir, empezamos a hacer pequeños pasos en ese camino. ¿De acuerdo? El laboratorio es libre, la gente viene y nosotros estamos ahí, pero no estamos ahí de una manera arreglada, no hay un temario que se sigue ni nada, la gente viene, tiene su proyecto, nosotros sencillamente damos el espacio, el material, la idea y los conocimientos en caso de que se encaden. ¿De acuerdo? La gente vino, pasó tiempo y decidimos que intentar participar en algún concurso de robots, era una manera también de tener un deadline, de un poco de motivación y veremos que hemos participado ya tres años en el concurso nacional de humanoides, este año somos los ganadores, ¿de acuerdo? del concurso nacional. De hecho, las tres chicas son las ganadoras, eso también es un buen reto. No sé cuántas chicas tenéis vosotros a vuestro lado haciendo robótica, nosotros pocas, y todas las que hay están en nuestro grupo, o sea que es un logro. En este año tenemos cinco más dos que estaban anteriormente, nueve, hay siete, pues no está mal, en el tanto por ciento es bastante más elevado que en el resto de las facultades. Decidimos que no había suficiente con eso y ya también hacemos un curso arreglado y eso es una asignatura, la hacemos dos veces al año, dura dos semanas y es intensivo cuatro horas, de modo que son diez días, cuatro horas, son un curso de cuarenta horas, pero lo damos intensivo, ¿de acuerdo? Dos veces al año, cuando acaban exámenes en julio y en febrero. Y además, como las cosas que hacemos pues están bien, son divertidas y la gente se ríe y pues son vistosas, en el instituto se ha visto la ocasión de cada vez que alguien pide que el instituto vaya a enseñar algo, pues nos envían a nosotros, de modo que pues hacemos representación también del instituto. La filosofía, ¿de acuerdo? Siempre empezamos ya con eso, la filosofía es código abierto, tenemos un repositorio, está todo ahí libre, hasta cuando vamos a las competiciones, el código está libre antes de que vayamos a la competición. Lo que pasa es que cuando la gente no mira los códigos, pues nadie nos lo mira. Bueno, de momento no ha pasado, pero la verdad es que el repositorio está público hasta cuando vamos a la competición. Y el hardware también, ¿de acuerdo? Bueno, las licencias que utilizamos son en general LPGL y Open y Creative Commons para la documentación. Esta es la web del proyecto, ¿de acuerdo? Entrais ahí, a partir de aquí pues tenemos un track detrás, donde lo gestionamos todo, y actualmente en el proyecto somos los seis profesores que os he dicho, activos tenemos 11 estudiantes, tenemos 20 antiguos estudiantes, de estos, los cuales hubo tres que hicieron su proyecto final de cara con nosotros, dos que hicieron su máster con nosotros, que no son los de OPC, son otros, y tres que hicieron proyectos de introducción con nosotros, ¿de acuerdo? Aparte de estos estudiantes, hay otros que también se quedaron en el instituto, no en nuestro proyecto, haciendo sus trabajos, pero en otros proyectos del instituto. Y eso es para nosotros fantástico porque no tenemos capacidad para llevar a toda esta gente. Entonces, si podemos ir repartiendo en otros proyectos científicos, mucho mejor. Lo primero que os introduzco es el curso de introducción a la robótica humanoide, está orientada a alumnos y no damos nivel, desde alumnos de primero hasta alumnos de quinto que ya están haciendo su proyecto final de carrera y se enteran entonces de qué estamos dando. De los seis profesores, cuatro estamos involucrados en este curso. Tenemos diez robots con sus sensores y lo que hacemos es grupos de dos alumnos, tenemos 20 alumnos por curso, cada dos alumnos tienen un robot y lo dividimos en dos semanas. En la primera semana damos cuatro horas cada día, una parte de introducción teórica, qué son sensores, qué es la cinemática inversa, qué son los actuadores, cómo se crosscompila para que esto después funcione, hacemos dos sesiones de visión, aunque después la visión no es embedida dentro del robot y no la utilizamos para la práctica final. Y al final lo que hacemos es un ejercicio práctico, les damos una semana entera con el robot, una tarea y al final el último día hacemos competición, a ver cómo ha ido el tema de la tarea. La tarea que les damos es una de las pruebas del concurso nacional, que para nosotros es la más interesante, que es una prueba de obstáculos. Hay un circuito de dos metros y medio con una línea de salida, una línea de llegada y varios obstáculos. Y el robot tiene que salir de un punto, llegar al final, evitando los obstáculos. Eso que parece fácil y en un robot de ruedas a lo mejor sería obvio. Con un robot que camina es bastante más difícil. Y es bastante más difícil porque caminar en sí ya no es fácil. Y caminar en línea recta es casi imposible. Porque los robots son educativos, son sencillos, es muy difícil que los pesos estén repartidos mientras camina. De modo que cada vez que pone un pie en el suelo para hacer un paso, el punto donde pone el pie, las aceleraciones que está teniendo, la dinámica del robot es un poco diferente, el suelo resbala un poco diferente. Y eso quiere decir que el robot hace de todo menos ir recto. Se va y tú intentas que camine rápido y el robot hay que camine recto y el robot lo que hace es empezar a girarse. Y además no es sencillo hacer odometría con eso, porque ellos tienen que detectar que llegaron al final. Pero nosotros lo hacemos un poquito más difícil que la prueba nacional. Y lo que hacemos es que puede haber obstáculos hasta el final. De modo que cuando llegan al final tienen que cerrarse de que realmente es el final y que no es un obstáculo, que está casi al final. Y eso quiere decir que no les vale, por ejemplo, contar pasos. La odometría más sencilla con un robot, que sería, bueno, yo sé que más o menos tiene que haber 15 pasos de aquí hasta el final, pues son 15, eso no sirve. Tienen que hacer un poquito más que eso. Empezamos, hemos hecho varias veces el curso y hemos ido evolucionando. Empezamos con estos tipos de robots, que son Robonova. Robonova ya no se fabrica, teníamos bastantes problemas con ellos al final, porque les damos un uso bastante intensivo. Cambiamos de, durante un curso, decimos la mitad con Robonova, la mitad con este otro modelo, que son Bioloids. Los servos son mucho mejores, son servos digitales, ya no se quema ni no sale humo, como aquí, sino que aquí se apagan antes de que salga humo. Bueno, bastante, cuando estás en un curso con 10 robots es bastante importante que no salga humo. Demasiadas veces. Y este es un módulo antiguo y ahora veréis que os presentaré la evolución de este robot, que es actualmente el que estamos utilizando en los talleres. La verdad es que es posible que hagamos esto, porque nosotros, ya os he dicho, no somos un proyecto científico, la financiación de esto es bastante difícil, y nosotros tenemos capacidad de comprar algunos, pero no todos. Y entonces, pues, Robótica, que es el distribuidor oficial y único en España de este tipo de robots, pues, gentilmente nos ha cedido alguno de ellos al taller, visto que estamos haciendo esta tarea educativa, y gracias a ellos, pues, podemos tener toda esta flota de robots en los talleres. Muy bien, una vez os he introducido el taller, os introduzco la siguiente, que es lo que hablábamos de que la gente durante el año, no ya solo dos veces al año, sino durante el año, viene al laboratorio y, pues, hicimos pequeños proyectos y los hacen. Y os voy a enseñar algunos de estos pequeños proyectos, ¿de acuerdo? Os los enseño con el robot original, ¿de acuerdo? Tenemos mucho cariño a este. El robot lo compramos así, bueno, lo compramos a piezas y se tiene que montar, ¿de acuerdo? Cuando una vez está montado, tiene este aspecto, después de todo lo que os explicaré, acabará teniendo este. ¿De acuerdo? Lo primero es que el robot tiene solo 5 grados de libertad en las piernas. ¿De acuerdo? El robot original, a ver si lo vemos otra vez. El robot original tiene 1, 2, 3, 4 y 5, aquí, grados de libertad. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que el movimiento de abrir la pierna, así, no lo puede hacer. ¿De acuerdo? ¿Alguien sabe para qué es útil ese movimiento? Para girar. Y si no tengo este robot, gira. ¿Cómo lo hace para girar? A ver, ¿cómo? Así. Y ahora vuelvo a cerrar, ¿no? Perfecto, eso es lo que hace. ¿De acuerdo? Va deslizándose por el suelo y gira. ¿Eso qué quiere decir? Pues que depende del suelo, gira más o gira menos. Que depende de si estaba con un poquito más de peso en este o cuando empezó, pues girará más o no girará nada. ¿De acuerdo? Y ese es el modo de girar que tiene el robot por defecto. Dijimos, esto primero, esto lo tenemos que cambiar. Esto no puede ser. ¿De acuerdo? Necesitamos nuestro grado de libertad y girar los grados que nosotros queramos. Por tanto, viene un estudiante que ahora, ya lo tenemos desde hace unos... Ha empezado su tesis ahora en el instituto. No con nosotros, pero sí en el instituto. Y le dijimos, tú te vas a encargar de rediseñar estas piernas y ponernos un grado de libertad adicional. ¿De acuerdo? Hicimos unos cuantos prototipos. ¿De acuerdo? Y al final, pues el que nos convenció más, lo dejamos. Y dejamos un robot con su grado de libertad adicional. Si veis, ahora ya puede girar. De hecho, en esta posición tiene la pierna abierta. ¿De acuerdo? De modo que ahora somos capaces de girar. Y de hecho, ha tenido bastante éxito y muchos robots del concurso nos han copiado. Cosa que ya está bien. Y ahora hay un montón de robots en el concurso que ya tienen el grado de libertad adicional. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿De acuerdo? La siguiente cosa que hicimos es... Bueno, nosotros queremos caminar, pero queremos empezar a introducir un poco de dinámica en la manera de caminar de los robots. Y para eso necesitamos tener idea de dónde está el centro de gravedad, cómo se está moviendo, etcétera, etcétera. Y por tanto, creímos que sería muy interesante tener sensores de presión en los pies. No sé si alguien conoce este tipo de sensores. ¿Son FSRs? ¿Alguien luchó contra ellos? ¿No? Bueno, pues es una lucha. Decidimos que para poder estimar la normal, el pie, necesitamos cuatro sensores en los pies. ¿De acuerdo? Y además, en una de las pruebas del concurso nacional, es de subir escaleras. ¿De acuerdo? Y a los pobres chicos que queríamos enviar con este robot a subir escaleras, les dijimos que su robot tenía que ser antropomórfico desde el punto de vista de que no podía tener sensores en sitios donde los humanos no tenían. Nos maldicieron un tiempo, después nos hicieron caso y decidieron detectar las escaleras con tacto. No con tacto, del sentido del tacto. Y de modo que aprovecharon que estaban poniendo FSRs en la parte de la suela para poner FSRs también delante. ¿De acuerdo? Hicieron este método ingenioso. Ya veis, esto hace como de muelle. ¿De acuerdo? Y así permite que esta pieza se mueva respecto a la de detrás, que es la que aguanta. Los sensores los pusieron aquí delante. Utilizaron la misma electrónica que estábamos utilizando para los pies. Y generaron unos nuevos pies para nuestros robots. Y estos nuevos pies tenían seis puntos de medida de presión. Cuando tuvimos que hacer la electrónica, la incorporamos dentro del pie. Tenemos una impresora de plásticos. He visto algunas charlas sobre cómo hacer impresoras de plásticos. Muy útiles, la verdad. Esto es la máquina definitiva. Nosotros no nos la hemos hecho, la hemos comprado. Todas estas piezas que veis blancas son con plástico, hecho con la máquina de plásticos. Bueno, lo que os decía. Al final de todo, lo que tenemos es un pie. ¿De acuerdo? Y este es el robot con los dos pies. ¿De acuerdo? Y después de hacer unas pruebas nos dimos cuenta de cómo pusimos una suela. Y la suela era metálica. No éramos capaces de diferenciar suficientemente entre los sensores de detrás y los sensores de delante del pie. ¿De acuerdo? De modo que tuvimos que recortar las suelas para que tuviese suficiente diferenciación cuando tocábamos por delante y tocábamos por detrás. ¿Por qué? Porque para subir escaleras utilizamos los sensores de delante de los pies. Pero para bajarlas, lo que hacemos es ir tocando. ¿De acuerdo? Y cuando detectamos que ya no hay escalera decimos, vale, eso es ahí. Y entonces bajamos. ¿De acuerdo? Necesitamos bastante sensibilidad de delante. Por eso están los pies cortados. Esto no lo ha acopiado nadie. Y no lo ha acopiado nadie porque realmente es una manera muy poco eficiente de subir y bajar escaleras si quieres ganar una competición. ¿De acuerdo? Nuestro objetivo no era ganar una competición, sino era ganar conocimiento. Y eso es una manera muy eficiente de ganar conocimiento, pero no de ganar competiciones. Todo eso fue el campeón de la prueba el año que se presentó este robot. ¿De acuerdo? O sea que la gente decía, uy, eso es complicado mucho, no hace falta hacerlo tan complicado, pero al final el robot no iba mal. La siguiente cosa que, bueno, yo estoy, eso he explicado, estoy en el grupo de percepción y por tanto necesito una cámara, poner una cámara en cualquier lado. Si no, esto no funciona. ¿De acuerdo? Entonces dije, bueno, necesito una cámara, chicos. ¿Esto cómo lo hacemos? Vino otro chico, mecánico también. Le dije, quiero una cámara y además quiero que se mueva. Bueno, no voy a tener una cámara recta sin cuello. ¿Esto cómo vamos a mirar entonces? ¿Voy a tener que girar todo el robot para mirar? No, quiero un cuello. Y no solo quiero un cuello que gire, quiero también que suba y baje. O sea, por pedir que no quede. El pobre chico hizo unos cuantos prototipos. Algunos, os pinto aquí uno de los más acercados a lo que al final fue. Y al final acabó con este prototipo de cuello, con dos motores muy pequeñitos, que justamente cabían dentro del cuello del robot porque retocamos las baterías y empezamos a cambiar la forma de los packs. Bueno, unos inventos del electrónico. Y al final conseguimos poner esta cabeza dentro. Y como os decía, la cabeza contiene una cámara y sensores de distancia. Fue la concesión que les dimos. Dijimos, bueno, nosotros tenemos la sensación de distancia en los ojos porque tenemos dos. Como no vamos a poner dos ojos, bueno, nos dejamos poner una cámara y sensores de distancia. Venga, esta es la concesión que hicimos al robot antropomórfico. La gracia es que el pan se mueve directamente con engranajes, pero el tilt es con un tirante semirrígido. ¿De acuerdo? Y se mueve, el invento es curiosamente divertido. Muy bien. Y al final, pues teníamos la cámara y ahora ¿quién va a procesar las imágenes? Es claro, teníamos un microcontrolador encima del robot que se pasa el 70% de su tiempo generando PWM para los pobres servos. ¿Y quién va a procesar esto? Bueno, pues claro, no había manera de procesarlo y decimos, tenemos que poner un ordenador encima. Esto, venga, ¿qué ordenadores podemos poner encima de un robot que es, bueno, de este tamaño? Bueno, pues lo primero que encontramos fue una cosa que es de Toradex y se llama Colibri, que es esta cosa verde de aquí, ¿de acuerdo? Que es un ordenador entero, tiene una VGA, tiene todo lo que hace falta. Además tenía unos kits de desarrollo en Linux que a nosotros nos gustaba y decidimos empezar a utilizar esto. Bueno, el primer problema es cómo sacamos todos estos conectores porque que haya una VGA, que haya protocol, que haya serie, que haya un disco, o sea, un busí, eso está muy bien. Pero, ¿cómo nos conectamos a eso? Pues bueno, hicimos nuestra plaquita de conexiones con su ranura para poder poner el procesador. El chico que lo soldó a mano aún se está acordando de cuando lo soldó, pero al final conseguimos que funcionase y pusimos esto en nuestro primer prototipo de robot, ¿de acuerdo? Este es nuestro primer prototipo, ya veis, con el pecho cambiado y con el ordenador a bordo. El problema es que lo que parecía que fuese, que sería open source, al final no acabó siendo tan open source, sino que había una ingeniería detrás que si querías ya empezar a hacer cosas con el kernel te vendía el no sé qué y tenías no sé qué y la documentación no estaba por ningún lado. Empezamos a tener problemas. Una cosa curiosa aquí es que crosscompilamos todas las OpenCV y las pusimos dentro del procesador y funcionaban y de hecho fuimos durante mucho tiempo el primer hit en Google de crosscompilar OpenCVs en ERM. Bueno, al final de la historia esto se complica un poco y decidimos cambiar de plataforma. Esto es una plataforma Gumsticks, ya parece que sí, que finalmente esto está soportado por una comunidad, sí que tenemos un montón de herramientas para desarrollar aquí encima y lo que podemos es sustituir el ordenador de a bordo en Toradex con el ordenador a bordo en Gumstick. Ya está, bueno, pues aquí tenemos el robot vestido y debajo de la carcasa pues tiene el ordenador con la de esto de la wireless. Y si queréis ver el robot en acción, os he hablado de la prueba de subir escaleras, pues esta es la prueba sobre escaleras, si os fijáis ahora está detectando la escalera, ejecuta el movimiento de subir escaleras. Aunque os parezca lento, es el que ganó la prueba, de modo que es el que hizo la prueba más rápido respecto a los otros y habían 10 participantes, o sea que tiene su mérito. Aunque os parezca que se mueve un poco raro, la verdad es que una cosa es decir que lo vas a hacer y la otra cosa es hacerlo de verdad. Bueno, la curiosidad de esto es que como añadimos peso, pusimos una batería porque si no cuando los servos querían mucha alimentación nos recetaban el ordenador, bueno, aparte de todos estos problemas que seguro que os habéis encontrado, pasó que los servos estaban un poquito justitos de par y cuando fuimos a arrancar el robot para hacer la prueba empezó a salir humo de uno de los servos. Y aquí veis las operaciones de rescate, ¿de acuerdo? Pidimos al jurado oye, tenemos que cambiar un servo, nos dijeron vale, pero tenéis tiempo hasta que se acabe la prueba, si cuando llegue el último participante no habéis llegado, pues estáis descalificados, entonces arrancamos la maquinaria de cambiar y conseguimos llegar a hacer la prueba y además ganarla. Aquí veis cómo hace el movimiento de bajada, lo que hace son pasitos muy pequeñitos y va apuntando, si os fijáis, va apuntando el pie, ahí aún ha notado, ¿de acuerdo? Y de hecho es lo que haría cualquier persona que no ve, que no te de ojos, lo que harías es ir probando con el pie hasta que encuentras, ¿no? Si os fijáis ahora ha encontrado que no hay escalera y baja. No se cae, aunque lo parezca no se cae, no se cae nunca, ¿eh? Ese es el robot que llevamos a hacer cuando nos vamos a hacer una demostración, lo ponemos encima de la mesa y nunca cae, es un artista. Muy bien, aún antes de cambiar de robot aún hay otro proyecto. La verdad es que como os dije, la controladora está una gran parte del tiempo ocupada en enviar PWM a los servos, los servos los estamos utilizando en modo analógico, pero tienen un protocolo también digital. De modo que uno de los proyectos que hicimos con dos chicos fue reprogramar la microcontroladora para poder programar en C, porque el lenguaje de programación de esto, no os explico lo doloroso que es, del ordenador, ahí digo, del robot original, ¿eh? De modo que dijimos, esto no puede ser, tenemos que programar en C porque no podemos programar más en algo que se llame no sé qué basic. Esto no, esto no puede ser, ¿vale? Todo lo que lleve la palabra basic no. Entonces, bueno, pues hicimos un proyecto y esta es la demostración que hicimos con la placa, con una placa de expansión y la sincronización de servos. Lo que se debe hacer cuando tienes un mecanismo de este tipo es no solo ser capaz de comunicarte con los servos y moverlos, sino además crear grupos y moverlos sincronizados. Y los que sepáis un poco de eso ya sabéis, si no, no me alargo y después podemos hablar de ello, ¿de acuerdo? De modo que reprogramaron el microcontrolador, generaron esta arquitectura, hicieron una placa de expansión para poder hacer el cambio de TTL a H, de PV de AME de TTL y lo que hicieron fue poder comunicar ya la placa original reprogramada con los servos pero en modo digital. Porque si no, pues perdíamos mucho tiempo. Cuando llegamos ahí, aún no encontramos un error y es que el protocolo analógico del servo también te permite preguntar su posición. Es una cosa que no se habitual en los servos, pero en esto sí. El problema es que como dejas de enviar las PWM para preguntarle su posición, de hecho dejan de hacer fuerza. Entonces el robot veías que iba haciendo así, iba haciendo así. Porque claro, cada vez que le preguntabas, pues se perdía un poco, pero cuando ya lo volvías a enviar, se volvía a poner derecho y digamos teniendo ese tipo de movimientos. De modo que tenía sentido cambiar de protocolo también. Lo que estamos haciendo ahora es ir un paso aún más allá, no porque vaya a ser útil, porque estos robots ya no los estamos utilizando, sino porque queremos aprender. Y lo que estamos haciendo ahora es programar una FPGA para poder comunicarnos en paralelo con todos los servos con 18 puertos serie programados en hardware. ¿De acuerdo? Y así podremos comunicarnos directamente con él. Pero eso es cosas que estamos haciendo. ¿Cómo os conté? Hemos cambiado de plataforma. Ahora estamos utilizando Bioloid. Primero era Bioloid a Comprensive con una controladora. Este es un robot vestido con diferentes sensores. Este es para la prueba de sumo. Migramos todos nuestros Comprensive a Premium. Este es el ganador de este año del concurso. Bueno, cuando ganó no llevaba esta cabeza de Darth Vader, pero ahora sí. Es una promesa que les hice. Si ganaban, tenían derecho de poner la cabeza de Darth Vader en el robot. Y como ganaron, pues se la han puesto. Y os voy a contar cuatro cosas que hemos hecho con este robot. No con el robot en serie, porque el robot de serie y utilizarlo no nos aporta nada y es muy difícil hacer proyectos para estudiantes que además sean muy divertidos si nos quedamos con la plataforma básica. Sino que siempre intentamos darle una vuelta de tuerca más. Lo primero es que estos robots, igual que los otros y cualquiera que puedas comprar, el fabricante se encarga de proveerte de un lenguaje de programación propio del fabricante que además solo funciona con las herramientas del fabricante y además funcionan en Windows. Cosa que no nos gusta nada. De modo que lo primero que nos hemos planteado es reescribir todo el controlador y poder controlar estos robots otra vez en C, que es lo que nos gusta. De modo que hemos hecho un pequeño proyecto. Como veis, esto es como se programaba anteriormente el robot. Está muy bien porque estos robots son educativos, entonces la gente no necesita tener muchos conocimientos para poder acceder a la plataforma. Tiene su sentido, ¿de acuerdo? Pero no tiene su sentido para nosotros. Tiene su sentido para otro tipo de público. Lo que hacemos es reescribimos toda la controladora. A partir de ahora podemos programar en C. La verdad es que es más robusto. Aquí si haces cinco ifs anidados tienes una cierta probabilidad de que no funcione, pero solo una cierta. Si haces ifs con dos condiciones empieza a ir mal, pero si haces con tres condiciones seguro que no va en este tipo de entorno. Y si haces demasiadas llamadas a sus funciones dentro de funciones, te cargas la pila, pero nadie te lo explica. Entonces el robot empieza a hacer tonterías hasta que descubres que en realidad has cargado la pila del pobre robot. Bueno, para hacer según qué va muy bien, pero cuando quieres empezar a complicarte la vida ya no va. Entonces, por eso tiene sentido y nos hemos pasado. De hecho, las chicas que ganaron en el concurso nacional, os hemos dicho, el concurso es como una excusa final. Han pasado de hecho todo el año reprogramando el micro y este último mes en agosto pues haciendo las pruebas. La idea es, este tipo de robots normalmente funcionan del mismo modo. Tienen dos tipos de memoria. Tienen una memoria de movimientos y ahí es donde se guardan todas las posiciones de los servos para hacer según qué movimientos. Por ejemplo, todos estos robots los coreanos les gusta mucho que saluden, que cojan, que hagan piruetas. Pues esto todo son una lista de posiciones donde quieres enviar cada uno de los servos. Pues eso, esa lista está grabada en una memoria de movimientos y está dividida en páginas. De modo que cuando tú ejecutas la página 22, por ejemplo, eso quiere decir que el robot levanta una mano. ¿De acuerdo? ¿Por qué es útil? Porque a un coreano se pasó mucho tiempo haciendo movimientos de andar. ¿De acuerdo? Y eso quiere decir que nosotros podemos coger el robot y hacerlo andar más o menos rápido si somos capaces de ejecutar esas páginas de movimiento. Una vez eso hecho, nos va a gustar hacerlos nosotros y hacer cinemática inversa, poner dinámica ahí y hacer que camine como queramos. ¿De acuerdo? Pero el primer paso siempre es al menos intentar llegar a donde estabas. Y a partir de intentar llegar a algo estable ya vamos quitando cosas y mejorándolas. ¿De acuerdo? De modo que una de las cosas que permite el software que hemos estado haciendo es ejecutar esas librerías de movimientos. Solo reescribimos la parte de programa, pero la parte de movimientos nos la guardamos y además la reaprovechamos. ¿De acuerdo? La microcontroladora de este robot, aquí, bueno, veis aquí unos cables, detrás hay la mochila, tenemos la batería y la microcontroladora. El fabricante ha pensado que tú querrás poner sensores. ¿De acuerdo? Y lo que te da son, creo en este robot, seis puertos AD, ocho puertos AD, no me acuerdo ahora mismo. ¿De acuerdo? Para que tú puedas poner sensores y además el fabricante ya te vende unos cuantos. Nosotros queremos otros sensores con interficios y buses que resulta que no están en la microcontroladora y por tanto cogemos otra persona y le decimos, oye, hazme una nueva mochila para el robot porque yo quiero enchufar todas estas cosas. ¿De acuerdo? Y lo que nos, en este robot lo primero que hemos hecho es, pues, entre la mochila que ya tiene y la batería, pues, hacer una electrónica y esa electrónica, pues, bueno, la hemos basado en este procesador. La gracia que tiene es que estos servos están encadenados en un bus seria y eso quiere decir que cada servo tiene una dirección y tiene una serie de registros que tú puedes leer, como la mayoría de dispositivos a los que seguro que habéis utilizado. Y lo que hacemos nosotros es hacer lo mismo, o sea, programamos el ADMega para que sepa leer del bus, sepa asignarse una dirección y desde el punto de vista del robot es un dispositivo más que tiene colgado en el bus. ¿De acuerdo? Por eso es importante esta línea. ¿De acuerdo? La hemos añadido al bus y desde el punto de vista del controlador es algo más en el bus. Por ejemplo, nuestras placas por defecto vienen en la dirección 192, pero pueden venir en cualquier otra dirección. Bueno, ¿qué nos dan estas placas? Bueno, hay dos buses que utiliza Robotis para este tipo de robots o para los servos, que son de tres pins y cuatro pins, pues, nos da dos conectores de cada uno para poder hacer el chain, para poder poner la controladora en vez del bus. Tenemos ocho puertos adicionales, AD, y dices, bueno, ya tenías ocho, ¿para qué quieres ocho más? ¿No? Bueno, resultaba, cuando tenemos un micro, nosotros podemos leer mucho más rápido los sensores con nuestro micro que con lo que podríamos hacer con la controladora. De modo que tenemos programado en diferentes direcciones de memoria la lectura del sensor o la lectura promediada del sensor, y eso es muy útil porque, de hecho, nosotros no leemos el sensor, leemos la promediada del sensor. Y lo leemos a la misma frecuencia porque a bajo nivel eso va mucho más rápido. La verdad es que eso es útil, porque en general lo que haces es, cuando lees un infrarrojo no te lo crees, sino que comas unas cuantas medidas, haces la mediana, te quitas la más grande, bueno, haces toda una serie de, cada uno tiene sus estrategias para filtrar eso. Nosotros lo hacemos a bajo nivel, no nos tenemos que preocupar, no lo hacemos a arriba. Bueno, tenemos puertos digitales analógicos, PWM por si necesitamos mover, por ejemplo, la cabeza, porque los servos son analógicos. Y muy importante, tenemos Busy 2C, Bus SPI, ¿a todo el mundo le suena eso? ¿Sí? Bueno. Interficie 232 con un USB, un FTDI, ¿de acuerdo? Importante porque podemos comunicarnos directamente con la placa. Y entradas de propósito general. La verdad es que tenemos todos los robots de los talleres con esas placas y es lo que estamos utilizando ahora mismo para todo, ¿de acuerdo? Lo que nos gustaría es poder, bueno, de hecho estamos liberando todo esto en nuestra página web. Lo que no sabemos es si la gente va a tener la capacidad de hacérsela, de imprimírsela, bueno, no sabemos muy bien cómo hacer para que la comunidad pueda aprovecharse. Lo que nos gustaría es que el año que viene en el concurso, las ventajas que nosotros hemos tenido este año para poder ganar gracias básicamente a esto, todo el mundo las pudiese tener y diésemos un paso más, ¿de acuerdo? Porque si no, si siempre vamos nosotros con muchas ventajas, bueno, este es el primer año, tampoco es que vayamos muy sobrados, no os creáis, pero estas ventajas que nos ha dado esta placa, lo que querríamos es que todo el mundo las pudiese tener y ahí estamos, ¿eh? ¿Cuál es la mejor manera de liberar eso y además de hacer que la gente se lo pueda hacer? De verdad. Os dije que teníamos un Busy 2C y el Busy 2C es muy útil justamente para eso. Hemos puesto una brújula, veis el robot en, bueno, esto es un robot de demostración, este robot no, estuvo solo en la categoría libre y si veis, lo que va haciendo son pequeñas correcciones de su dirección porque tiene una brújula y esto que no tenía nadie este año solo nosotros, lo que esperamos es que el año que viene no tenga mucha gente. Hemos estado buscando brújulas que no estuviesen en Busy 2C y no había manera de encontrarlas, por eso una de las razones es eso. Ahí habéis visto una pequeña trampilla. Ahora el robot, ¿veis? Se gira, se gira exactamente 180 grados porque tienes una brújula y puedes girarte exactamente lo que quieras, ¿de acuerdo? Y el robot, bueno, mira, infrarrojo, intenta no chocar en el entorno, ¿de acuerdo? Este robot, ya os digo, no fue a competición, solo a categoría libre, fue una demostración, una demostración de lo que se puede hacer, ¿de acuerdo? Con eso. La gracia es que estamos leyendo de la brújula independientemente de lo que estamos haciendo decisiones porque tenemos dos procesadores diferentes para ahí. Y ahí veis la prueba de las escaleras que ganó este robot. Este es el robot ganador de esta prueba. Os fijáis que este año no los hemos, decimos una palabra fina para puteado, no hemos puteado a los estudiantes y les hemos dejado poner sensores infrarrojos en los pies, no como los otros que lo tenían que hacer con sensores de contacto. Y lo veis es la prueba del robot y lo que hace es, bueno, aquí el señor que estaba con la cámara lo hacía un poco. Hay sensores delante y sensores detrás y lo que hacemos es detectar las escaleras mucho más rápido. Ya os dije que el contacto está muy bien pero no es la manera más eficiente de hacerlo. La manera más eficiente seguramente es esta, con sensores dedicados. Estos sensores dedicados no los hubiésemos podido poner en el robot a no ser de tener la placa de expansión porque aquí estamos utilizando las entradas salidas de propósito general, ¿de acuerdo? De modo que necesitamos, digamos, poder ampliar las capacidades de nuestros robots, ¿de acuerdo? Y para bajar pues hace lo mismo. Detecta con unos sensores abajo y hace. ¿De acuerdo? A partir de aquí nos surge la siguiente pregunta y es ¿qué vamos a hacer con este robot? Vamos a volver a hacer todo el montaje que hemos hecho de poner un procesador dentro, meterle la cámara y volver a hacer un robot grandioso con una nueva batería para separar la parte de los servos de la parte electrónica. Vamos a volver a hacer todo el proceso. La verdad es que ya lo hemos hecho una vez. ¿Cinco minutos? No me jodas. Ah, vale. Pues no me queda nada. A ver, ¿dónde estaba? Eso, ¿vamos a hacer otra vez todo el proceso? Bueno, la hicimos una vez, fue muy interesante, pero eso ya es agua pasada. Entonces, en vez de volver a hacer todo el proceso, lo que nos estamos planteando ahora y es lo que os vengo a enseñar hoy, en parte, es utilizar Darwin. Darwin es el hermano grande de los robots que estamos utilizando hasta ahora, ¿de acuerdo? La gracia de este robot es que es lo que querríamos hacer, o sea, coger el robot de base, meterle una cámara, meterle un procesador, etcétera, etcétera y empezar a jugar con ello. ¿De acuerdo? Bueno, tiene un Intel Atom detrás, con todo un Linux entero, una cámara megapíxel, actuadores nuevos, estos actuadores tienen encoders magnéticos, la reductora es de metal, tiene, bueno, el controlador, antes solo podías tocar el parámetro P del controlador, ahí tienes acceso a todo el controlador PID, las rampas que se están dando, tienes mucho más control de lo que está pasando en el servo de verdad, llevan en giroscopio un acelerómetro, etcétera, etcétera, es bastante mejor. La arquitectura, para que os hagáis una idea, es la siguiente, tenemos el robot, los motores puestos donde tengo y tal, tenemos una controladora parecida a la que teníamos antes, que nosotros hemos reprogramado en C, que controla esto bajo nivel, ¿de acuerdo? Y eso se comunica con el PC y aquí es donde tendríamos que hacer el tratamiento de imágenes y tal, no hemos inventado nada, esto es estándar de un montón de robots que podéis encontrar. ¿De acuerdo? Voy pasando un poco rápido. Lo que os explicamos aquí es, nosotros de hecho no tenemos este robot, este robot nos lo han prestado y lo estamos evaluando, ¿de acuerdo? Lo que os cuento aquí es un poco nuestras impresiones sobre lo que hemos visto, ¿de acuerdo? Y hemos conseguido en muy poco tiempo hacer una pequeña demo, que si me da tiempo os la voy a hacer, ¿de acuerdo? Utilizando parte del código que da el fabricante, pero haciendo parte del trabajo nosotros y os cuento después por qué. Lo que hemos visto de este robot, el robot es Open Hardware y Open Source. Por Open Hardware se entiende, los esquemáticos están colgados en Internet y los planos mecánicos del robot están colgados en Internet, ¿de acuerdo? Y por Open Source se entiende que todo el software que está dentro está colgado en Internet. Por eso se entiende, o sea, ellos entienden Open, lo que sea, por eso, ¿de acuerdo? Aquí está la dirección donde está toda esta información. Lo que hemos visto es que han dividido en módulos toda la arquitectura, son fáciles de configurar, hay un módulo de locomoción, utiliza acciones predeterminadas, pero también hay algoritmos de caminar que no son predeterminados, hay algunas facilidades en la visión, funciona todo con ficheros de configuración y hay bastantes ejemplos, ¿vale? La principal crítica que tenemos nosotros es que la verdad la documentación es bastante pobre y bastante mala. Por eso digo que ellos entienden Open Source por eso, como la charla de antes incidió en que Open Source no solo es dejarlo abierto, sino que es dar facilidades. La verdad es que una de las tareas que nosotros nos estamos planteando es dar esas facilidades. Si conseguimos tener una plataforma de estas en nuestro laboratorio, nuestra primera tarea es toda la experiencia ponerla, ¿de acuerdo? Para que los usuarios no tengan que volver a hacer toda esta travesía por el desierto que hemos estado haciendo nosotros ahora. Muy rápidamente, el módulo de locomoción, tienes tres tipos de locomoción diferentes. Una es la que os he explicado de los movimientos predeterminados, esto ya lo teníamos en la versión anterior del robot, ¿de acuerdo? Tenemos un módulo especializado para la cabeza que no tenía el robot de antes y tenemos movimientos del panantil y algoritmos de tracking usando el panantil, ¿de acuerdo? Y eso no es solo el fabricante, sino la comunidad de universidades que ha trabajado con el fabricante para desarrollar este robot, porque este robot no es un producto comercial al uso, sino que viene de hecho de un proyecto de universidades en Estados Unidos. Ellos ofrecen todos estos módulos. Y además, una cosa interesante es que el módulo de actions tienes algoritmos de caminar y algoritmos de caminar muy parametrizables, por ejemplo. Bueno, no sé si os habéis parado a pensar qué significa caminar con un robot humanoide. Significa hacer un montón de movimientos cada vez, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estoy empiezo desde una posición con los pies cerrados, lo que tengo que hacer es abrir el paso, y eso quiere decir levantar el pie, ¿de acuerdo? Tirar el pie delante, bajarlo sin intentar perder el centro de gravedad. Una vez tengo los dos pies así, me cambio el centro de gravedad al otro pie, y entonces puedo avanzar, ¿de acuerdo? Y ahí tengo también muchas opciones por hacer. O cierro el paso y me quedo otra vez así, o lo que hago es un paso siguiente. O sea, vuelvo a hacer así, me pongo el pie delante, de este modo, intentando no perder el centro de gravedad, y una vez los tengo los dos en el suelo, vuelvo a hacer el cambio de peso, ¿de acuerdo? Y eso lo puedo hacer empezando con el pie derecho, empiezo con el pie izquierdo, y además, cuando hago eso, además quiero poder girar y hacer ángulos de giro, y todo lo que podáis empezar a complicar, ¿de acuerdo? Hacer todo eso con pasos predeterminados es horroroso, además de ineficiente, y además de imposible de mantener, y de cambiar, y de actualizar, y de todo lo que pensáis, ¿de acuerdo? De modo que necesitamos algoritmos que generen todo ese tipo de movimientos. Los tienen, y algunos de los parámetros que podemos tocar es las longitudes del paso, la altura del pie cuando estás haciendo, qué giro quieres hacer mientras estás caminando, el ángulo del cuerpo, y etcétera. La gracia de todo eso es que hay herramientas que proporcionan para poder tocar todos esos parámetros, y veréis que nosotros lo que hemos hecho ha sido tocarlos, y conseguir caminar, bueno, hacemos giros dinámicos. La parte de visión, que es la que me gusta a mí, ellos utilizan directamente para adquirir, a pelo, las librerías de Linux, a nosotros nos gustaría empezar a utilizar algunas cosas, es un Linux entero dentro, de hecho hay un Ubuntu, de modo que en principio no tiene por qué haber problema de utilizar librerías. Tienes control directo de los parámetros de la cámara, que con un par en CV no tendrías. Tú tienes que implementarte todas las cosas de visión, cosa que era normal, pero te dan ciertos módulos, por ejemplo, conversiones entre espacios de color, y eso es útil para después poder hacer segmentación de color, y hay herramientas para una vez has hecho esta segmentación de color, poder encontrar estos parámetros. Paso rápido, si alguien tiene una duda, después lo explicamos un poco más. Y una cosa interesante, si me da tiempo os la enseño, es que tienen hecho un servidor web, de modo que es muy fácil hacer streaming de lo que está viendo el robot, no solo de lo que está viendo, sino del tratamiento que tú estás haciendo. O sea, es muy fácil coger una imagen y hacerle streaming, porque el robot tiene todo un servidor web dentro y publica imágenes. Bueno, no sé si es lo más eficiente, pero al menos lo tiene así. Algunas limitaciones que hemos encontrado, y es que la gestión de recursos tiene que ser muy cuidadosa, si no, enseguida no hay nada que funcione, y por tanto lo que nosotros hemos hecho ha sido generar una cava por encima, con varios threads, que lo que hace es intentar facilitar toda esta gestión de recursos. De momento esto es lo que hemos hecho. Y lo que voy a hacer es primero terminar la charla, y después quien se quiera quedar, quien lo quiera ver, miramos la demostración. Porque creo que me estoy pasando un poquito. Otra vez, el robot no es nuestro, el robot es de robótica, de modo que gracias a ellos por habernos dejado jugar con el robot, y darle algunos rayados, y bueno, de hecho está bien, está perfecto. Bueno, en fin. Lo que hemos hecho básicamente, para los que no os quedéis, es hacer un seguidor de líneas, ¿de acuerdo? Yo he pintado unas líneas aquí en el suelo, y el robot en principio las tiene que seguir. La gracia de eso es que, bueno, estamos utilizando una segmentación adaptativa. Hemos hecho lo que os comentaba, una capa encima, que nos permite toda esta gestión de recursos, para que no choquen entre ellos, y los diferentes módulos, pues facilitarla mucho. Y lo que hemos hecho ha sido encontrar parámetros del Dynamic Walking, para poder utilizarlos. Y lo que estamos haciendo es, el robot gira, pero gira dependiendo de lo mucho o poco que se está equivocando. Entonces tenemos un controlador muy sencillo, estamos viendo, detectamos dónde querríamos estar, qué error estamos cometiendo, y ponemos un controlador ahí. Muy sencillo. Y con eso estamos controlando el ángulo de giro. Perfecto, acabo ya. ¿Qué hemos aprendido de nuestra experiencia, no solo con el Darwin, sino con la borde de humanoides? Bueno, lo primero es que es muy importante tener un equipo multidisciplinar. Nosotros hemos podido hacer esto porque tenemos mecánicos, tenemos electrónicos, tenemos gente de software que le gusta el software a bajo nivel, y nos cross compilan cosas, y generan cosas en el kernel, y se dedican a generar tantos kernels como queremos, y cosas de estas. Y además tenemos gente que les gusta hacer cosas con los robots, decidir, tomar acciones, generar tareas con eso. Importante. Nosotros, nuestro objetivo era tener muchos estudiantes en el proyecto y hacer de eso vida. La verdad es que ha sido un caso de éxito en este caso. Tenemos un montón de estudiantes haciendo pequeños proyectos, y además estamos utilizando competiciones para cierta motivación. y nuestra experiencia es open source. La idea es, nosotros hemos podido evolucionar muy rápido porque hemos utilizado herramientas que estaban en el mundo que alguien dejó y que nosotros hemos podido utilizar. Lo mínimo es, si tú generas una herramienta, hacer lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hacemos. Aunque eso de colgar el código de las competiciones antes de ir a la competición no guste a según quién. Una última cuestión. Todo el mundo da un poco la idea de, para ellos, ¿qué es el open source? Yo os voy a dar una cosa que yo creo que tiene que tener el open source para funcionar. Y es modularidad. Cuando yo entré en la carrera hace unos cuantos años, se llevaba la programación estructurada. No sé si a alguien le suena. Bueno, en fin. Quiere decir que tus módulos sean independientes para después intentar reaprovechar al máximo. Y los profesores decían, es que vienen las industrias, viene la industria y dice, es que la gente no sabe programar estructurado. O sea, que os vamos a machacar mucho porque necesitamos que la gente haga sistemas modulares. ¿Qué pasa cuando un sistema no es modular? Eso quiere decir que cualquier pequeño cambio en un lado te hace una cascada de cambios en todo tu código. ¿Qué provoca eso? Aunque todo el mundo piense que eso es muy evidente y que su código es súper modular, yo os haría un challenge y es pensad en algún código que tengáis, haced un cambio en alguna interfície, en algún API un poco importante y a ver qué pasa. Porque muchas veces uno dice, sí, sí, mi código es súper modular y a la hora de la verdad no lo es tanto. Bueno, esto solo nos lleva a complejidad y después el sistema es horroroso. ¿De acuerdo? Básicamente esto es el camino al lado oscuro. Lo que tenemos que hacer son sistemas modulares porque los robots, en nuestro caso, son específicos con hardware, con tareas, con software del robot. De modo que tenemos que pensar en separar todas estas partes que son específicas de las que no son específicas en hacer los robots modulares para que sea muy fácil poder reaprovechar cosas. Además, los robots cambian, los sensores cambian. En nuestro mundo, a lo mejor en los robots pequeñitos no es tan evidente, pero en los robots que os he enseñado al principio están sujetos a... El mundo evoluciona muy rápido. Para poder adaptarte ahí tienes que coger y poder reutilizar tu propio código o el código de otros. El open source va por eso, pero necesitamos hacer qué? Tener la modularidad en mente cuando hacemos eso. Y por tanto, otra vez, necesitamos equipos para que los equipos funcionen, necesitamos que el software sea modular para que los cambios de unos no afecten a lo que están programando el resto, etcétera, etcétera. Y ahí lo dejo. El trabajo no es mío, sino es un montón de gente que hemos trabajado ahí. Hay profesores en el curso, pero también tenemos un montón de estudiantes, antiguos estudiantes. Y bueno, un par de fotos más o menos de alguno de ellos, pero evidentemente no son todos. Ahí lo dejo. Y si alguien tiene alguna pregunta, pues lo contestamos. Y si alguien tiene interés después en ver la demostración, pues hacemos la demostración. Muchas gracias. Hola, buenas. Bueno, lo primero, gracias por la charla. Ha sido bastante instructiva. Y dos preguntillas rápidas. Una es, ¿colaboráis con universidades y otras comunidades? Por ejemplo, en Madrid hay proyectos parecidos, o en Galicia, o en Asturias, o donde sea. Y la otra, que también es rápida de contestar, he visto, habéis comentado, o no has comentado, que habéis cambiado de diferentes modelos de robot, y esto tiene sus implicaciones en el código, y las placas y demás. La gente que se incorpora al plan de estudios, por llamar de alguna manera, ahora, por ejemplo, no tiene ciertas limitaciones respecto a la gente que lleva más tiempo, porque no ha tenido toda esa formación de base con los otros modelos, que al fin y al cabo afecta al final, creo yo. Esas son las dos preguntas. Primero, una colaboración estable desde el punto de vista del taller de humanoides, no, desde el punto de vista del Instituto de Investigación, sí, evidentemente. Sí, me refería más a... Sí, sí, el taller de humanoides, una colaboración estable, no la tenemos con ningún otro grupo. ¿De acuerdo? Lo que comentabas, en realidad, el ciclo de vida de un estudiante en nuestro taller es limitado. Eso quiere decir que llega en tercero de carrera, más o menos, es lo que suelen llegar. Hace cuarto, hace quinto, con un poco de suerte se hace el PCC con nosotros o con alguien en el instituto, de modo que básicamente lo tenemos pues un par de años. ¿De acuerdo? Digamos, tenemos estudiantes de primer año y estudiantes de segundo año y de tercer ya casi no llegamos a tener nunca. De modo que la diferencia entre ellos tampoco es tan grande, es un año de experiencia. ¿De acuerdo? Lo que sí es que nosotros desde el punto de vista de administradores del grupo necesitamos no ir repitiendo proyectos, ¿de acuerdo? Porque de algún modo también necesitamos estar motivados en... No hay nadie de nosotros que trabaje en eso. ¿De acuerdo? Todos lo hacemos en horas libres y como amor al arte, digamos. ¿De acuerdo? Pero dentro del instituto, como no es un proyecto de investigación, no hay horas asignadas de nadie a ese proyecto. Son horas de más. ¿De acuerdo? Y eso quiere decir que necesitas un alto grado de implicación en el proyecto para que continúe funcionando. Si no es muy fácil que te canses y se quede ahí. ¿De acuerdo? Y es verdad que seguramente el hecho de no repetir y hacer las cosas incrementales significa que los estudiantes que llegan pues están un poco en desventaja porque no empiezan desde cero, empiezan desde un sitio alto. ¿De acuerdo? El hecho de ir cambiando de plataforma, ¿no? De algún modo te hace volver atrás, ¿no? Y no avanzar y estar en un sitio muy lejos sino de algún modo ir tirando atrás y los estudiantes pues yo creo que no tienen ese gap de inicio. Este año, por ejemplo, es el primer año que los estudiantes que han llegado ya no les hemos dado el software antiguo de programación del fabricante sino que les hemos dicho que empezarán directamente en C. Y este año es una prueba. La filosofía que llevábamos era bueno, llegas por primera vez, pues bueno, coges el robot más o menos como lo da el fabricante, te dejamos cambiar los sensores de sitio, vamos a ver qué proyecto quieres hacer. Pues bueno, programa en este lenguaje que no es muy complicado, pero bueno, no tienes problemas de que no te compila y estas cosas, ¿no? Una vez cogían un poco de soltura les dábamos el paso, ¿no? Decíamos, bueno, ahora vamos a hacer C y cross compilar y estas cosas, ¿no? Este año es el primero que no hemos hecho eso y hemos decidido que ya basta y que ya todos entran y empiezan a utilizar esta arquitectura porque creemos que ya es estable. ¿Cómo va a salir? No lo sé. Si quieres dentro de un tiempo, nos escribimos y te digo cómo ha salido, pero es una experiencia. A ver cómo saldrá. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Ya os he aburrido a todos, ¿no? Demasiado. De hecho, es de una persona que nos está siguiendo en el Twitter y me pregunta si tuvieseis un Darwin del IRI, ¿os plantearías cambiar alguna parte del hardware? Sí. De hecho, ya hemos tenido alguna reunión y hemos dicho, bueno, ¿qué haríamos si tuviésemos un Darwin? Y eso ya hemos, digamos, hemos hecho la carta de los reyes ya. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que queremos hacer con Darwin son tareas que impliquen interacción con el entorno. Eso tiene un poco a ver con mi trabajo normal, digamos, ¿no? Para que Darwin pueda interaccionar con el entorno, quiero decir, pueda coger cosas, pueda abrir cosas, pueda poner cosas dentro de cosas, necesitamos tener pinzas, ¿no? De modo que lo primero que vamos a hacer cuando tengamos un Darwin y esperemos que no tardemos mucho, será poner unas pinzas. El fabricante propone unas pinzas, pero son utilizando los servos, son pinzas muy grandes, no estamos muy seguros que sea una solución que nos vaya a convenir y lo que buscaremos es algún estudiante que le esté interesado en hacer cosas mecánicas y que nos proponga manos para poner al Darwin. Eso es lo primero. Lo segundo es que en el tema de percepción ahora está bastante de moda el hecho de utilizar cámaras 3D. Nosotros hace muchísimos años que estamos utilizando cámaras 3D, pero ahora todos nos va a sonar la Kinect de Microsoft, el nuevo mando, digamos, para jugar a la Xbox, creo que es, y eso es una cámara 3D que capta el movimiento de gente y tiene esa información 3D del entorno. Bueno, pues tenemos a uno de los mecánicos del proyecto que lo que quiere es abrir una Kinect, cortarla por todos los lados para hacerla pequeña y poderla poner ahí encima, ¿de acuerdo? Y ese es su proyecto personal. Y hay otra persona dentro del proyecto que lo que le gustaría hacer es cosas de caminar dinámico con el robot y para eso va a necesitar seguramente poner sensores en los pies, evaluar si el giroscopio y el acelerómetro que llevan pues dan suficiente información, etcétera, etcétera. Y esos son los tres cambios que tenemos ya pensados, digamos. Después seguro que surjan más, pero esos son los primeros. Gracias. 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 Perfecto, pues nada. Muchas gracias y que os vaya muy bien el resto de jornada, mañana y mañana pasado. Hasta otra. Gracias. 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 Gracias.